Vamos Esta camioneta se acaba de Choco con una vaca Una vaca quiere entrar, voy a pegar el mosillo Ya para llegar a Al mosillo de De sur a norte Ya nos paramos a Asistir aquí a la A la gente Es un señor y Es un señor y sus tres hijos pero Afortunadamente Resultaron ilesos Ahí la vaca quedo Hecha cajeta Este Y estaba Comentando con otro colega El que hace que se arranca ahorita el del Angel del Ful Que no Esta raro A mi no me ha tocado ver animales en este tramo Ya estamos aquí como a 15 km Para llegar a Hermosillo Aquí a la altura de la Virgen Este Y pues vámonos onda Vámonos Ahí este Ya Ya Constatamos de que los ocupantes estuvieran Ilesos Afortunadamente Fue el puro El puro susto Ya Ya el señor Le habló a las A las autoridades para que tomen parte Y pues Vámonos onda Ay wey Cuidense bastante Echenle ganas Ahí pasen Buen fin de semana Ya se la saben Ahí saludos para todos Y aguanten Y aguanten con los saludos pendientes Si lo hay un mamón este Dice el señor que La vaca estaba en el carril de alta Yo no alcance a ver Yo nada mas vi a la Ya que levanto el Que levanto toda la tierra Donde se clavo la Es como una Es un wagoncito así como una Como se llama una transit Es un sprinter Dice que la vaca estaba en el El carril de alta Le pegó y Se clavo así en el camión en la tierra Y pues al tiro anda Lo bueno que no No venía muy rápido Si no quien sabe que hubiera pasado Ahí nada mas fue puro susto Acuérdense que Al viajar por carretera Al viajar por carretera Entre mas rápido vayan Mas lejos tienen que Que poner la mirada Porque despues no hay despues Al viajar por carretera Ahí estamos Ahí estamos No hay despues no hay No hay despues no hay No hay despues no hay No hay despues no hay